Apreciado señor, con esta carta quiero decirle que desde hoy renuncio al trabajo que me han obligado a hacer. El trabajo es para los adultos y yo volveré a hacer cosas de niño, estudiar, jugar y estar más tiempo con mi familia. Renuncio para siempre al trabajo infantil. Atentamente, Marco. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, hemos rescatado a más de 450 mil niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil. Seguiremos trabajando hasta erradicarlo por completo, porque un niño que trabaja, pierde más de lo que gana. ¡Avanzamos patria!